¡Yam, yam, 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 yam! ¡Yam, yam, yam, yam! ¡Yam, yam, yam, yam! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Yam, yam, yam! ¡Yam, yam, yam! Este cuye te quiere siempre y cuando le des aquello que le debes este cuye se enoja porque tiene más género y tendrás que elegir eso gritos por la noche y morder los barrotes y muebles o ahora eliges tú así que dale ya elígeme a mí ser de Queen with Love Oh, 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 oh Para que te gustosa Ya, 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 ya Seré tu cuyo y yo Gracias por ver el video